El carnal de ladrones, The Capper of the Golden Bulls, Atraco en Pamplona, son algunos de los nombres que recibió una sola película, rodada en Pamplona durante los San Fermines de 1966. La ha rescatado el crítico de cine Ramón Herrera. Me costó encontrar la película porque no existe una copia ni en la Filmoteca Española ni en la Filmoteca Vasca. No se editó la película ni en VHS ni en DVD en el mercado español. En el mercado americano se editó un VHS hace un montón de años y era difícil encontrar. Sorpresivamente encontré una copia en 16 milímetros en Canadá. Ramón quiere que como él muchas otras personas disfruten con esta película. Por eso la está dando a conocer con ayuda de Fermín Paul Arena. No nos enseñan ninguna escena de carnaval de ladrones, pero despiertan nuestra curiosidad con fotografías. Ramón, tú estás en el sitio donde estaba Stephen Boyle. Sí, es un placer la verdad estar en el lugar que ocupara aquí precisamente en Pamplona un actor como Stephen Boyle. Todo un mito del cine. A Stephen Boyle lo recordarán muchos de ustedes por su papel de mesala en Ben Hur. Aquí se rodó parte de la película. Sí, efectivamente, sobre todo una de las secuencias iniciales en la que se ve venir el coche de Stephen Boyle y de repente te aparecen un montón de críos de Pamplona, lógicamente, a la espera de que Stephen Boyle les diera algo. Del caballo blanco nos trasladamos con Ramón y con Fermín a la calle Dormitalería. Aquí se simuló un encierro. Fermín, esta foto a ti te dio bastante trabajo. Bastante, pero bastante, bastante. Estuve prácticamente toda la mañana de un sábado recorriéndome esta calle para arriba y para abajo. Viendo la película se ve perfectamente a Stephen Boy doblar esta esquina, pero en la película, al fondo, se ve el final de un callejón y no me coincidía con el decorado. La referencia me la dio el número 10 y Garayal de Tapicero, pero evidentemente están los agujeros de la placa, pero ya la habían retirado. La película gira en torno a un robo en un banco, concretamente en el actual Banco de Santander, en la Plaza del Castillo. ¿Cómo sacan el motín de aquí? Pues se construyó un gigante falso que se camufló en la comparsa y, bueno, pues por aquí, vamos a decir que por aquí merodeaba y los ladrones ya sabemos que tienen recursos para todo, claro. Claro, claro. Acercaron el gigante al edificio y luego ya no vamos a contar más. Has dado con, vamos, con la palabra precisa y con la secuencia clave. Si quieren saber cómo se desarrollan, esta y otras escenas tendrán que esperar a principios de junio. Ramón y Fermín están preparando la proyección de la película, una exposición con todo el material conseguido y un libro catálogo.